Integrantes del Consejo Regulador del Tequila, encabezados por su director Ramón González Figueroa, ratificaron su compromiso de apoyo e intercambio informativo con vitivinicultores de la Ribera del Duero en España. Fueron recibidos por Ricardo Peñalba, integrante de la familia de la bodega vitivinícola Torremilanos, quien reiteró su beneplácito por continuar el hermanamiento con los productores de tequila y que la bebida espirituosa ancestral, ícono de la mexicaneidad, tiene en el mercado mexicano una gran importancia en las exportaciones que crecen sustancialmente cada año. Para Ramón Figueroa, director del CRT, el modelo de trabajo y calidad extrema de la bodega Torremilanos y de otras casas vitivinícolas de esta región española, ha sido de vital importancia en el proceso de llevar al tequila mexicano a las mejores mesas del mundo. Además, agradeció el apoyo y la influencia que han tenido en este proceso de crecimiento sustancial del tequila y su posicionamiento en el mundo. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, enviada Notimex.